Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy volvemos con el análisis del Alcor con cero Real Zaragoza cero ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y como sabéis, ayer el Zaragoza volvió a empatar tras el empate de la semana pasada frente a Las Palmas esta vez frente al Alcor con en su campo, en Santo Domingo La verdad que fue un partido sin muchos alicientes o sea, sin muchas cosas que pasaron, pasaron pocas cosas pero aquí estamos para comentar, sobre todo ya sabéis que hay una cosa muy importante que comentar que lo veremos lo último, que es una cosa administrativa Podemos decir que pasaron más cosas en los despachos que en el campo O que van a pasar más bien Sí, sí, porque telita con el partido El once, empezando un poco como empezamos siempre ya sabéis que nos gusta comenzar con el once que saca en este caso Rubén Baraja Lo comentábamos aquí en la previa del encuentro y acertamos el once al pleno y yo creo que no tiene un gran mérito por nuestra parte porque preveíamos un once sin muchos cambios más allá del obligado por la expulsión de Carlos Nieto y la entrada de Zanimaquia que era baja la primera jornada por lesión y así se produjo Sí, el once que todos esperábamos con Pep Chavarría en el lateral izquierdo y Buila, que fue la única duda que teníamos nosotros Buila fue el que jugó por banda izquierda y Zanimaquia en la derecha Al final no fue ese 4-3-3 que nosotros presumíamos que podía ser con Narvaez tirado una banda y Zanimaquia otra y Buila de tribote lo que hizo fue cambiar a Buila de banda y poner a Zanimaquia por banda derecha como comentaba Carmen Más allá, doble pivote volvió a ser Eguarar Ross el centro de la zaga volvió a ser Atinza Guitian Vigaray y Chavarría a los laterales que luego hablaremos de Chavarría porque yo creo que fue de lo mejor del partido y arriba otra vez la pareja Bukic-Narvaez que parece que poco a poco va a mejor Yo para hacer el análisis de lo que es el encuentro lo dividiría claramente en dos partes hasta el minuto 62 que se produce la expulsión de Buila que si quieres comentamos ya que es una expulsión absurda porque la contra no tiene mayor peligro o sea, el jugador va solo es un tío que se va solo incluso Poyá llega a agarrarlo de la camiseta si él considera que debe pararla pero creo que no debe ir al suelo y menos a un poco de altura respecto al suelo porque si va a raso no es roja pero como va un poco más arriba sí entonces hasta el minuto 62 es un partido en el que el Zaragoza domina un poco más el balón sin llegar a hacer un buen fútbol ni mucho menos y el Alcorcón quizá es un pelín inferior pero sin pasar a puros Yo creo que el Zaragoza la diferencia fue que quiso un poco más el balón que quiso un poco más ir a por el partido y entonces pues fue ligeramente superior hasta como comentaba Carmen la expulsión de Buila porque al final ya sabemos todos que una expulsión pues cambia un partido completamente y en este caso pues obviamente el equipo que se queda con 11 aprieta más Realmente aquí tengo apuntadas las ocasiones para los que no hayáis visto el partido y tengo puesto remate de Margoal en el minuto 6 de cabeza sin ningún tipo de peligro una casi liada de Guitián que va a dar que medio cubre el balón acabando un pase para atrás en el minuto 30 pero que no es ni dispara puerta un tiro de Margoal con la izquierda que yo la verdad que me cagué porque dije es que no me puedo creer que además vaya a meter gol con la izquierda Antes de la frontal y sin recortar, ojo Sí, sí, y la cruzó bien y se fue fuera y ya el tiro en el 51 cruzado también de Narváez y ya está o sea para mí esas son las únicas ocasiones que hay hasta la expulsión de Buila Ya sabéis que nos gusta también comentar un poco uno por uno el 11 empezamos si quieres por Cristian Álvarez como hacemos siempre y poco que comentar Bueno, antes decir que a partir de 62 es cuando cambia un poco el partido y el dominador del encuentro es el Alcorcón Lógicamente Me refiero que por eso hemos querido dividir en estas dos partes y comentar un poquito más los 62 minutos que quizá el Zaragoza es un pelín mejor porque ya con la expulsión obviamente es que vas a ser inferior Te echas atrás Es que es normal al final fuera de casa con uno menos pues ya casi te haces bueno el punto Claro, más vale prestar atención a cuando estás con 11 jugadores en campo Claro Además vemos que el Real Zaragoza en estos casos tiene jugadores como para poder hacer daño a la contra en un despiste del rival como Narvaez o Larrazabal que son jugadores rápidos Entonces, el 11 Cristian pues bien es que no tuvo mucho trabajo la verdad porque justo se fueron fuera además Claro Centrales muy bien de lo mejor Yo también estoy de acuerdo contigo Muy muy bien los dos Atienza está al nivel de antes del parón Sí Está muy bien y Cristian también correcto Los laterales Pep Chavarria para mí de nuevo de lo mejor del Zaragoza El mejor diría yo Sí, sí Me mojaría diciendo el mejor Hacía tiempo que no teníamos en Zaragoza un lateral que centrase tan bien que por fin podemos decir que podemos llevarle el valor a la banda en el lateral y que ponga un buen balón Que eso Ojo Y que luego que corre mucho le echa muchas ganas no tiene problema ni de presionar es muy ofensivo y me parece que le va a quitar el sitio a Carlos Nieto Y luego Vigaray yo creo que mejoró sus prestaciones del partido anterior tampoco era difícil pero ya sabemos el problema con las lesiones que tiene este hombre o sea es increíble Y luego entró Alejandro Francés que cumplió estuvo cumplidor De nada más aquí sobre Francés hay que comentar que actualmente en plantilla hay dos centrales porque Jair no está y Francés va a tener que ocupar el puesto de lateral derecho Entonces actualmente hay dos centrales si Jair no se recupera para la semana que viene Hombre yo creo que Jair ya estaba convocado esta semana Bueno Yo creo que no estaba en ritmo como tú comentas o sea no está para jugar pero yo creo que si hubiese una necesidad máxima creo que podría salir a jugar Sí pero yo creo que lo que no puede hacer es ahora jugar los 90 minutos Entonces supongamos que hubiera una lesión en el primer minuto de encuentro la semana que viene Es que no hay otro central porque Francés va a tener que jugar de lateral derecho sí o sí la semana que viene Porque recordemos que además estamos en un tramo de temporada que el Real Zagoza está haciendo su pretemporada Entonces puede ser que Atienza o Guitian sufran una yo que sé una lesión pequeña o una lesión muscular cualquier cosa y tenga que salir a jugar porque recordemos que ahora mismo Alejandro Francés hasta este fin de semana estaba haciendo las labores de suplente de central y de lateral porque cuando se marchó Enrique Clemente al Logroñes y Lía Ir estaba tocado o sea no había otro jugador Y veremos para cuánto es la lesión de Carlos Vigaray que en el momento de ahora mismo no sabemos cuál es el alcance habrá que verlo en principio le dio como un tirón en la parte posterior así del isquio no se sabe pero yo creo que tampoco pinta a 10-15 días de recuperación siendo honestos porque me recordó mucho la lesión de Dembele cuando se echa la mano atrás y así Siendo Vigaray casi prefiero que esté 3 semanas de baja que no que juegue este fin de semana y se vuelva a lesionar 2 meses porque es que lo conocemos es que lo conocemos pasamos al centro del campo si quieres donde comenta aquí tú un poco la pareja Eguaras-Ross Eguaras no está a su mejor nivel es que no es el Eguaras que hemos visto estos últimos años está de pretemporada pero es que ni de pretemporada está como después del parón está lento a ver que nunca ha sido Usain Bolt pero está lento incluso impreciso muchos pases cuando precisamente eso es lo que él destaca y Ross me gustó bastante más que el otro día me parece que le echó muchas ganas tenía muchas ganas de presionar tras pérdida recuperó varios balones lo vi sobre todo bueno con el balón bien pero como con mucha intención de robar balón y de recuperar y mucha agresividad y eso la verdad que me gustó así que estuvo bien esto es lo que comentábamos siempre nosotros de Javi-Ross que quizá técnicamente no sea el más virtuoso del mundo pero es un tío que se deja la piel siempre da el máximo y al final esa gente joder te puede aportar muchísimo más que uno que esté dotado técnicamente y sea Maradona y no quiera correr pero ayer además de las ganas que siempre he echa estuvo mejor acertado con el balón mejor con el balón entonces para mí estuvo mejor que Guaras siendo honestos vale pues pasamos a las bandas donde aquí nos encontramos en la derecha Zanimaquia y en la izquierda Aguila Guila que hizo un partido más discreto que la semana pasada y por supuesto marcado por la absurda expulsión que habíamos comentado así que no hay nada más que decir yo creo que la su expulsión marca que el Real Zaragoza no se pueda llevar los tres puntos porque podría podría haberse dado y Zanimaquia estuvo estuvo bien comenta tú si quieres si yo creo que primer partido claro cogiendo sensaciones pero si es verdad que se le vieron detallitos de de buen jugador de intentarlo de jugador descarado un jugador joven claro eso es que quiere el balón bueno puede ser hay que verle claro hay que verle porque como estábamos comentando o sea como hemos comentado es el primer partido y bueno está claro que todo el mundo en su primer partido siempre vas con un poco más de cuidado siempre quieres demostrar un poco más de la cuenta y vas un poco sobreestidado pero tiene buena pinta el año pasado se le critica mucho a los jugadores de banda del Zaragoza que no lo intentaran acuérdate de Alex Blanco que no lo intentaba y cuando lo intentaba se la quitaban acuérdate de Burgi el de antes del parón que no lo intentaba y pues por lo menos lo intentó y algunas veces le salió bien es que yo si tengo ahí un jugador en banda encarador yo quiero que encare y que desborde y que juegue el uno contra uno contra el lateral cuando lo tenga que para eso lo tengo a ese jugador y luego arriba la pareja Bukic Narváez que como hemos comentado antes yo creo que cada día se entiende mejor siempre hemos comentado aquí en el canal que nos parece una pareja muy complementaria porque Bukic es un jugador que ayuda mucho a bajar balones a jugar de espaldas a todo y Narváez es un jugador rápido que va muy bien a los espacios un tipo Luis Suárez Duhamena es que es ese tipo de pareja y luego los cambios en el 65 bueno ya os comentaba el de francés en el 65 entró Zapater Porros que Zapater se le vio que quizá estaba un poco falto de ritmo un pelín más que el resto pero yo creo que poco a poco irá entrando y puede incluso aportar cosas de central no lo olvidemos tal y como están las cosas y de lateral y de lateral porque ha jugado de lateral alguna vez esto y esto además lo comentó el propio Zapater en rueda de prensa después del partido que él mismo se había visto falto de ritmo y que vea al equipo que no hay una excusa no podemos poner de excusa que los demás equipos han tenido una pretemporada medianamente normal y Zaragoza no que hay que competir y ya está porque físicamente ve al equipo bien y en el mismo minuto entró también la Razabal por Zanimakia que pues bueno la Razabal es verdad que es un jugador yo creo que un poco distinto a Zanimakia Zanimakia es más de pedir el balón al pie de encarar uno contra uno y tal y la Razabal es más de buscar balones largos al espacio para llegar a línea de fondo central o sea centrar poner balones pero yo creo que puede ser muy un muy buen refuerzo como comentábamos en el vídeo anterior y me gustaría mucho ver las dos bandas Zanimakia la Razabal Zanimakia por izquierda porque además creo que se complementarían muy bien aquí vamos a un paso más con los laterales porque Zanimakia jugando por izquierda metiéndose hacia adentro con Chavarría doblándole por fuera y la Razabal por banda derecha llegando hasta el fondo con Vigaray cubriéndole un poco las espaldas subiendo porque sabemos que Chavarría es más de llegar a línea de fondo que Vigaray entonces creo que son dos bandas que se pueden complementar muy bien y por las que el Zaragoza puede hacer mucho daño y por último en el 75 entró de nuevo el Toro Fernández como la semana pasada por Vukic y Adrián por Narváez estos dos no tuvieron tampoco mucha participación y sin comentar que Adrián estuvo como tercer centro campista los minutos que disputó que es normal porque al final ya tenías que mantener el 0-0 claro ya vas vas 0-0 75 uno menos dices pues quito un jugador ofensivo y mete un centro campista o sea esto es normal esto habrá gente que dirá cambio de cagón bueno pero al final yo creo yo creo que es lo que tiene que hacer en este caso otra cosa es que juegues 11 contra 11 eso ya habría debate aquí pero yo creo que el cambio está bien hecho y lo más importante quizá es que todo esto igual no ha valido para nada igual ha sido un partido más de pre-temporada cosa que sea una grandísima noticia para el Zaragoza porque del minuto 73 al 82 la agrupación deportiva Alcorcón estuvo con 5 jugadores con ficha del filial en el terreno de juego y por tanto se puede proceder a la victoria del Real Zaragoza por 0 goles a 3 y esto es importante comentar que ha puesto un comunicado al Alcorcón hace tan solo unas horas diciendo que admite su error y que no va a reclamar nada que se han confundido y que lo siente mucho sobre todo por la afición claro en los tiempos en los que estamos la verdad que es una pasada y que es de agradecer a un club como el Alcorcón que demuestra ser un club señor que asuma su error te has confundido claro ya estamos sí pero no es lo normal ya estamos viendo por experiencias anteriores lo estamos viendo que los clubes defienden sus ideas aunque sepan que sean equivocadas hasta el último momento y en este caso el Alcorcón ha levantado la mano ha dicho oye me he equivocado y ya está que pase lo que tenga que pasar y en esto yo creo que le sonre que es de aplaudir y que no tiene que quedar en el tintero porque es una cosa que tiene mucho mérito dicho esto yo creo que si el Zaragoza recurre que creo que recurrirá son tres puntos para el Zaragoza y que no viene nada mal recordad para los que no sepáis la norma que es obligatorio por reglamento que haya siete fichas del primer equipo en el terreno de juego no me refiero necesariamente en un lance titular o nada si tú haces un cambio hagas lo que hagas tiene que haber siete fichas del primer equipo en el encuentro en el partido todos los minutos por así decirlo y recordemos que es que esto puede pasar con cualquiera porque no tienen por qué ser chavales del filial porque claro tú puedes pensar voy a poner a cuatro chavales no sé qué pero es que luego te confundes como pasaba el año pasado en el Zaragoza por ejemplo que Luis Suárez tenía ficha del filial pones a cuatro chavales más Luis Suárez y ahí ya las has cagado claro es que realmente hay que tener mucho cuidado con eso y ese es el problema de hacer ficha a algunos jugadores del filial claro que te pueden pasar cosas como esta así que nada chicos yo creo que serán tres puntos para el Real Zaragoza siempre es mejor el coger el ritmo con tres puntos aunque sean de esta manera pero aún así no queríamos dejar de comentar las sensaciones que nos han dado el partido y los jugadores lo principal es el partido claro porque al final hoy te da los tres puntos pero la semana que viene hay otro encuentro eso es así que nada chicos lo dicho si os gustan este tipo de vídeos del Real Zaragoza dejarnos un like para que nosotros también sepamos que os gusta suscribíos para que sigamos subiendo este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente chao Chau Chau